La consigna era más que especial, para madres y para hijos. ¿Quién convocó? El profesor Ito Iturriaga. Son cosas muy lindas, realmente a nosotros nos deja sorprendido. Y como les dije a los alumnos y a los papás de los chicos, fue la primera vez que, Rosana, que reunimos esto, ¿no? Que los chicos puedan hacer el programa Perdiendo Peso con los papás. Es la primera vez en todos los años que tenemos de existencia del programa, la primera vez que fusionamos la mamá y el hijito. Y aprovechar este mes de agosto, mes dedicado a los niños. Sí, la verdad que esta es una casa de los chicos. Acá tenemos abiertas las puertas siempre para los chicos. De hecho, hay un programa Perdiendo Peso Junior para los chicos. Pero estamos con muchas ideas. Por ejemplo, te tiro dos. Creatividad en las clases y renovar algunas y sacar algunas clases que ya están, digamos, muy dadas. Incorporar otras nuevas. Acordate que el incentivo y lo nuevo siempre llama la atención. Y más en un programa de entrenamiento. Evitar la rutina. Tenemos cosas muy lindas para los chicos. Captar la atención de un niño es una tarea bastante difícil, además. Imagínate lo que fue. Bueno, estamos viendo las imágenes, ¿no? Poder convocar por medio de los profes excelente. Porque la verdad que dieron una clase brillante. Francisco y Agustina, que lo tenemos en el escenario. Y que los chicos... Yo siempre pensé... Yo decía, ¿qué vamos a hacer con los chicos en plena clase? Los chicos van a estar, pero no se van a integrar con las mamás. Como vemos, los chicos se integraron con la mamá. Y como vos decís, captamos la atención. Hicieron toda la clase de una hora. ¿Quiénes se engancharon más primero? ¿Los chicos o las mamás? Las mamás, sin duda. Las mamás, sin duda. A pesar de que los chicos, al comienzo, quedaron en los laterales del salón. Como hay algunos que están todavía ahí. Pero con la animación de los profes, con esa captación natural. Porque son natos estos chicos. Pudieron integrar a todo el salón. Como vemos, bailando. Una hora de clase a las 3 de la tarde en el Performant 3 de abril. Falta poquísimo para el inicio del mes de septiembre. El mes de la primavera. ¿Qué trae el gimnasio Performance para todo su público? Tenemos clases de mucho baile. Como vieron en tu programa, Rosana. Incorporamos hace muy poquito esta clase mundial. Este programa mundial que es Zumba. A pesar de eso, en todos los otros programas de clases grupales. También vamos a incorporar clases de baile. Es un denominador común. Vos me preguntarás si por qué baile. ¿Por qué no me nombras otras cosas? Porque Performant ya se viene con Crofi. Performant ya tiene GAP. Que es un entrenamiento de glutos abdominales y piernas. Y la gente quiere diversión. Quiere recreación. Lo que hacemos es canalizar y fusionar el entrenamiento con la parte recreativa del baile. Así que concretamente en septiembre sigue Zumba con 3 horarios. Te los repito cortito. 9 a 10 de la noche. 20 a 21 el nuevo horario. Y a las 2 de la tarde. Y las clases de Perdiendo Peso con mucho condimento y muchos ingredientes de bailes. Gracias como siempre. Gracias a ustedes como siempre. Chau.